Y se vino la contra con la vampireza Yo agarro a mi pareja y le voy a dar el puente Porque esta noche mami nos vamos de coerte Tú te encobrecen, él te encobrecen Y yo te encobrecen, y tú te encobrecen Él te encobrecen, ella te encobrecen Tú te encobrecen, él te encobrecen Yo agarro a mi pareja y le voy a dar el puente Tú te encobrecen, él te encobrecen Ella te encobrecen, tú te encobrecen Tú te encobrecen, él te encobrecen Anoche, anoche, yo tuve un sueño Yo tuve un sueño, un sueño muy raro Sueño muy raro, sueño muy raro Soy quien que me chupaba, soy quien que me chupaba Y era la vampira, y era la vampira Que se montó a mi cama, que se montó a mi cama Y se empezó de allí, y se empezó de allí Y empezó a chupar, y empezó a chupar Y ella me lo hacía, y ella me lo hacía Con mucha picardía, con mucha picardía Eso a mí me gustaba, eso a mí me gustaba Y yo le decía Chupa, vampira, chupa, vampireza Chupa, vampira, chupa, vampireza Me pasa el rey que hace banal Conmigo de hija me quiero quedar y quedaron ¡Eso eron! 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 ¡Chupa Vampira! ¡Chupa Vampireza! ¡Chupa Vampira! ¡Chupa Vampira! ¡Chupa Vampireza! Chupa, chupa, vampira, chupa, papireza Papireza, que destreza, cosa buena Lo bailan los muchachos con la leche de cerveza Que gozadera, te lo canta, perea Bárate los viertos, que se sienta, esta Vamos a buscar ese hunde Yo solo quiero que la gente tumbe, tumbe Y la vamos a tumbar, este party en la casa Y toda la semana Y prende tu moto en tele Y prende tu moto en tele Y prende tu moto en tele Tele, tele Y prende tu moto en tele Y prende tu moto en tele Y prende tu moto en tele Tele, tele, calentura pa' aquí Calentura pa' allá Calentura pa' aquí Calentura pa' allá ¿Te gusta arriba? Oh, me gusta arriba 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 Esta noche está bien buena Agarra a tu pareja que nos vamos en gozadera Esta noche está bien buena Agarra a tu pareja que nos vamos en gozadera Esta noche está bien buena Agarra a tu pareja que la rupa se presió ¿Cómo dice? Así no me reempujes 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 Mujeres de hoy en día No matan una mosca Eso decía mi tía La fetica es paseando Se siempre andan solas Cuando cae la noche Estoy sin ganas de alborotas ¡Tú, tú, ay! 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 ¡Yo no quiero bailar con ella! ¡Yo no quiero bailar con ella! ¡Yo no quiero bailar con ella! ¡Y yo 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 no quiero bailar con Así no me re